¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Los pasamos! ¡Estamos callando un chupito! ¡Hombre, yo que tengo un chupito! ¡Vamos a coger las bolas de la derecha! ¡Muchas gracias a los jóvenes! ¡Llega, el trompe! ¡Muchas gracias! ¡Pregunta, mi hija, tienes que hacer conmigo! ¡Vamos, vamos! ¡Hay tiempo, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, preparados! ¡Preparados! un colado 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 A 20, ¿no? 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 A 20, ¿no?